El vestuario, cuando uno empieza a profundizar, empieza a hablar del comportamiento de nuestra sociedad, empieza a hablar sobre todos los grupos etarios, cómo se van identificando con distintas situaciones, la historia y la etapa por la cual van pasando nuestras sociedades. Y eso es gracias a todas las creaciones que hacen los diseñadores de vestuario. Dentro de la carrera de diseño de vestuario, que dura cuatro años, está la etapa de la producción, que va desde el patronaje, la confección, hasta el marketing moda, que es cuando tú empiezas a comercializar tu producto. Pasas también por el diseño de producto, diseño de colecciones, diseño de accesorios, también el reporte de tendencias. Y en esta parte, uno siempre se ve ligado al trabajo con otras disciplinas, con sociólogos, psicólogos, arquitectos. El diseño de vestuario, finalmente, es una manera de mostrar y expresar quiénes somos. La metodología con que trabajamos en la carrera se llama ACBD, aprendizaje colaborativo basado en desafíos. La ventaja que tiene la metodología ACBD es que permite que el alumno, desde el primer día que pisa el aula de la carrera, se transforme en un alumno participante, ¿no es cierto?, de trabajos en equipo, donde su opinión es tan importante como la del resto, donde se da cuenta que la colaboración es la esencia del diseño, muy distante de lo que es una clase convencional. Y creo que es fundamental porque es la forma en que se trabaja en diseño. Durante los dos primeros años de carrera, vas a aprender fundamentos e historia del diseño y el arte, teoría del color, materiales, patronaje, confección, desarrollo de productos, diseño conceptual. Y esto es sumamente importante para poder desarrollar productos que tengan un alto impacto en el mercado. Y también aprenden a ejecutar proyectos y servicios de vestuario de manera freelance. Desde el quinto semestre, te propondremos desafíos en los cuales aprenderás a diseñar colecciones de indumentaria, a producirlas, a comunicarlas y a comercializarlas en el mercado local y global. Los optativos te dan la opción de poder profundizar y también de explorar áreas del diseño en las cuales no has vivido. Y te ayuda un poquito a buscar y a explorar esta identidad profesional que todos buscamos como diseñador. En la práctica profesional, lo que buscamos es que te acerques a la realidad laboral, que el día, el minuto que tú te enfrentes a tu primer trabajo, no sientas la inseguridad de la falta de herramientas porque ya te has expuesto a situaciones de la realidad. Una vez titulado, podemos por una parte formar nuestra propia empresa con los conocimientos que tenemos de nuestra carrera, así como también podemos integrarnos a departamentos de diseño, talleres, fábricas, especialistas de vestuario, como por supuesto departamentos comerciales que están relacionados con la moda. También ser parte de las industrias creativas, la industria de la comunicación y la producción de moda, el cine, la televisión, además de tener todas las capacidades para poder gestionar proyectos y servicios de diseño. Como ves, el mundo del diseño es muy grande y estamos aquí para que te integres a él. Te invitamos a ser parte de Dubocuse.